Hace el amable y me dice, ay, qué linda que sos. Tu ex se la debe querer cortar en 20. Mi ex. No. No, 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 no le da tanto. No, 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 no. En 20 es un montón. No sé si llega a cortársela en dos, mira. La que puede, puede. Y la que no, critica. Ay, mira, yo, no soy eso el Pérez. Pero tengo un aire, eh. Guarda. Está por acá. Ahí. Todavía siempre tiene que estar ahí. Basta. Solo porque mi amiga te caiga mal se va a significar de que la voy a... Por favor, mi amor. Borrando. ¿Ella? Sí, ella. Sí, listo. Señor, ¿qué hacemos con este video? ¿De quién es? ¿Una chica? Sí, sí. Mire, mire. ¡Oh! Está en bikini. ¿Me está jodiendo, Eduardo? No, 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 no. Mándalo a revisión y después borrárselo. No se lo devuelva por puta. ¿Cómo vas a permitir esto? Por favor, en mi rechocial jamás. Señor, ¿y qué hago con este video? Es Nahuel Piedra Libre. Está en cuero y se está cogiendo al aire. ¿Lo borro también? Pero, gordo, ¿cómo vas a borrar semejante obra de arte? Disculpame, pero mandalo para ti de una. Es más, ¿sabés qué? Hace una cosita. Dale el verificado a ese chico. Me paro y lo aplaudo. Me paro y lo aplaudo. Señor, pero creo que se le ve la porón. En fin. La hipocresía. Te mantuviste alejada de la gente? Sí. ¿Te quedaste todo el día en tu casa? Ajá. ¿Compraste alcohol? Obvio. Es bien, boluda, hay que cuidarse del virus. ¿Qué virus? Amor, si tú te enteraras que yo ando con otra te molestaría, Si no me entero, ¿no? Claro, porque como no sabes, no sufres. Claro. ¿Vos estás sufriendo ahora? Yo no. Por eso. Si no. Si no. Open up the safe, bitches got a lot to say. No. To see in your face that'll put you in your place. Seven letters on the plate, fuck you when I break. que bebe mucho más una cosita o whatsapp o bueno como se ve que te llanes cuando hace el día que me pongas un buscador sticker cuando hace el día que me pongas un buscador sticker mucho eliminar mensajes mucho eliminar mensajes pero para cuando el buscador de sticker para cuando algo realmente importante dos horas buscando un sticker para que cuando lo encuentres ya termino de hablar del tema de la concha de tu hermano buscó y me di cuenta de que ahora tengo una perra y un caniche esto es normal la que puede puede en la que no el día de la escuela estaba ardiendo oiga muchos tipos pero a ti te ves primero camiseta armón y con pantalones negros yo solo te bailo a ti y ahora me toca decirte que de ti me enamoré que yo de ti me enamoré ah no te creas yo no me enamoré un elefante muy elegante la trompa muy larga la trompa gigante papá no me enamoré te behavior de adquisición inscripción ¿Dioses mi hija? ¿Quieres un pernú? ¿Quieres un pernú? ¡No! ¿Qué haces algún pernú? Disculpame, ¿no? ¿Te lo doy así, pero ¿qué haces algún pernú? Tienes un año de videos en 6 videos para ver ¿Y te lo haces algún pernú? ¿Cómo te pareces a la gente? ¡Adiós! chicos no lo puedo creer estoy en shock ayer antes de dormir me viéramos como 144 mil seguidores y me despierto con 200 mil seguidores es una locura me siguió como una banda de gente rey tarada matemática diciembre amigo no bueno en serio estoy muchísimo muy agradecida no puedo ni hablar muchas gracias a todos los que me siguieron fue aguacho 320 mil me gusta para hacer esto así que yo también lo voy a hacer claro que sí mami déjame tocarte ahí nada más ¡Ah, eh, eh, ah! ¿Quién te hizo llorar más? ¿Quién tiene el mejor cuerpo? ¿A quién quiso tu mamá más? ¿Cuál de ellos besaba mejor? ¿Quién te engañó? ¿Quién era el más divertido? ¿Quién crees que te quiso más? ¿Quién crees que te quiso más?